Cordial saludo, mi nombre es Nadia Marisa Gómez Yepes, gestora social del municipio de Samaniego. Samaniego se une al Donatón, canto por nuestro pacífico, solidaridad por mi nariño. Quiero invitarlos a que nos unamos por quienes más lo necesitan. Es el momento de decirle a nuestro pacífico que no están solos. Junto a la Corporación Minuto de Dios, queremos invitarlos a participar de la Donatón, un canto por nuestro pacífico, solidaridad por mi nariño. Evento virtual que se realizará el próximo sábado 11 de julio de 2020 a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los recursos que se recauden serán destinados para la salud, protección y bienestar de las comunidades de nuestra bella región pacífica. Haz tu aporte en la cuenta de ahorros número 0040 7021 1786 del Banco de Vivienda. Juntos saldremos adelante.